Todo es amenazas, llamadas, es una vida que uno vive insoportable. ¿En qué se ha convertido mi vida? En un desastre, en una pena fatal. He perdido a la persona que más amo, he perdido a la... La angustia de una madre que no sabe dónde está su hijo, la desesperación de un padre que recibe una llamada extorsiva, o el vacío de una esposa que ha perdido el amor de su vida. Estas historias se repiten a diario, resonando como un eco de dolor en nuestras comunidades. Los secuestros se multiplican y siembran el terror en nuestros corazones. Las cifras son alarmantes. Los secuestros y extorsiones han aumentado en un 50% este año, según el INEI. Esto significa que miles de familias peruanas están viviendo una pesadilla, con cerca de 26.000 nuevas víctimas. En otro momento, la corona de emergencia norte pudo lograr la captura de tres intervenidos. Tres intervenidos en el interior se encontraba un arma de fuego. Un arma de fuego, una persona secuestrada, retenida. Solo hace menos de dos semanas, una balacera en la avenida Tupac Amaru permitió que la policía rescatara a un ciudadano coreano que estaba siendo secuestrado por una presunta banda. Los tres delincuentes fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades. La misma suerte no tuvo un joven de 30 años, reportado como desaparecido el 10 de septiembre en la ciudad de Trujillo, tras no regresar a casa. Hijo de un empresario dedicado a la extracción de minerales en la región, aún sigue siendo buscado por la policía. De acuerdo con el Ministerio Público, pasamos de 2.860 casos en el 2021 a 4.060 en el 2023. Lo peor es que se proyecta que este año superemos los 5.500 casos. El secuestro es un delito grave, castigado con hasta 30 años de prisión, según el artículo 152 del Código Penal, como lo afirma el juez de la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima, Omar Ahomet. La misma ley señala que se sanciona con una pena no menor de 20 ni mayor de 30 años de prisión a aquella persona que es privada de su libertad, sin justa causa o restringida de su libertad. Y si varias personas se unen para cometer un secuestro y la víctima sufre lesiones graves o muere, los responsables podrían enfrentar cadena perpetua. Es más, la legislación penal ahora es más amplia porque dice que van a calificar con la misma pena tanto los que brindan información y facilitan con ello el secuestro. Es decir, no necesariamente van a ser los autores los que van a recibir la pena más elevada y los cómplices una pena más baja. La legislación penal señala que si se advierte que hay complicidad en facilitar información o a coayuvar en este caso a facilitar ese secuestro, la legislación contempla que en estos casos tanto los cómplices como los autores van a recibir la misma pena. Con estas sanciones, el Poder Judicial demuestra su compromiso con la lucha contra el crimen y envía un mensaje claro. Los secuestradores no quedarán impunes. ¡Gracias!